Palabras mágicas, porque las palabras no se las lleva el viento, quedan grabadas en los libros que tú lees en DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio. Guárdala Quinta, Guárdala Lagunita, se me está pegando lo de Germán, Guárdala Lagunita, San José del Rincón. Soy Joé Armenta y vamos a comenzar el programa Palabras Mágicas. Y para ello tengo a los maestros de español y a tres chicas guapas, jóvenes, inteligentes, responsables, divinas. ¿Verdad que sí? Sí. De la técnica 118. Pero vamos a empezar a presentarnos. Vamos a empezar por la maestra. ¿Su nombre, maestra? Mi nombre es Rosa María Rebollar Velázquez. Imparto la asignatura de español en segundo grado y tercer grado de esta institución. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Mayra Guadalupe Rosario Aguilar. ¿Por allá tu nombre? ¿En qué grupo vas, Mayra? Primero B. Primero. Ok. ¿Tu nombre y tu grado, por favor? Me llamo Juana Ciriaco González, curso el tercer grado, grupo C. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Patricia Salazar Cruz, yo curso el segundo grado, pero grupo A. ¿Y el maestro, por supuesto? Mi nombre es Juan Ríos Mesa, encargado de la asignatura de español, inglés y geografía, en esta institución, a primer grado. Muy bien. Maestros, bueno, usted tres materias, español, geografía y ¿cuál? E inglés. E inglés. Son las tres materias aquí, son más actividades las que tiene que poner y las que tiene que conjuntar la transversalidad para hacer los proyectos y los productos que se piden al final de cada bimestre. A ver, maestros, empecemos, las actividades que ustedes tienen en cada materia para el fomento a la lectura principalmente. A ver, maestra. Bueno, en la asignatura de español, pues trabajamos sobre todo un proyecto que es el ámbito de literatura, donde nosotros pues abarcamos varias actividades. Una de ellas pues es la lectura de novelas en segundo grado, donde los chicos pues son muy interesados en este tipo de textos. Después de la lectura, ellos elaboran una reseña y pues haciendo una pequeña remembranza de las actividades que hemos realizado, en esta institución iniciamos con demostraciones lectoras, donde siempre han participado pues los maestros, los alumnos, obviamente los maestros como ejemplo, después los alumnos y también tenemos la intervención de los padres de familia. Lo hacemos aquí en la explanada de nuestra institución y todos nuestros alumnos pues son nuestro público. Esto pues ha beneficiado mucho, por eso es que en la asignatura de español pues se nos facilitan las actividades, porque iniciamos con ese fomento y pues hemos logrado un gran avance. Maestro, y usted en las materias en inglés también se leen muchos textos, en geografía, pero en español el fomento a la lectura, ¿qué actividades realizamos? Sí, de hecho en este ciclo escolar a mí me tocó atender el primer grado, lo que iniciamos atendiendo a la ruta de mejora de la escuela, sobre todo dándole énfasis a lo que es la lectura, las competencias lectoras, inicié yo en primer grado con un examen de diagnóstico. Esto nos arrojó unos resultados para lo cual tendríamos que nosotros empezar a ir mejorando. Desafortunadamente, y lo comento, por las condiciones en las cuales se encuentra la secundaria, las escuelas primarias, hay algunas primarias que son multigrado, luego entonces los maestros dan clase a cuarto, quinto, sexto y pues sí vienen con un tanto cuanto de deficiencia los niños de la primaria a la secundaria. Con el examen de diagnóstico que practiqué, detectamos seis chicos que tenían serios, serios y graves problemas para con la lectura, a tal grado que tres de ellos definitivamente no sabían leer, desafortunadamente no sabían leer. Tuvimos que implementar una estrategia, pues ahora sí que aún nada, y esto en conjunto con mis compañeros maestros, y explicarles el motivo por cual si ellos en sus clases los querían poner a leer algún texto y se encontraban esa renuencia, pues era por esa situación por la cual ellos tenían serios problemas. ¿Qué fue lo que hicimos aquí en la escuela? A los chicos no separarlos, sino al contrario, con la ayuda de la profesora Lorena, armamos un pequeño grupo, la prefecta de la escuela, de la institución, que nos ayudó, y armamos un pequeño grupo, y pues dándoles algunas lecturas breves, unas frases breves, seleccionándoles lecturas que a ellos les interesaran. Fue la estrategia en la cual nosotros pudimos hacer que esos niños se adentraran dentro de lo que es la lectura. Entonces, ese fue uno de los primeros pasos. Después vamos haciendo medidas tanto de velocidad, comprensión lectora, algunas cuestiones como esa. Nosotros lo organizamos mes con mes, llevamos un seguimiento de los alumnos, y nos vamos dando cuenta de los resultados y los avances que van teniendo los chicos, que eso es lo importante. Ya con el paso del tiempo, ya vamos viendo quiénes están dentro del estándar del excelente, quiénes se acercan al excelente y quiénes todavía tienen ciertas dificultades. Los alumnos que están dentro del excelente, pues aquí ustedes se podrán decir, ahora tenemos una serie de libros, de compendios, que ellos están libres de venir y escogerlo, con los que tienen ciertos problemas, bueno, pues nosotros recomendamos, hacemos ciertas recomendaciones, mira, te recomiendo este libro, léelo, está muy interesante, trata de esto, de esto. Y los que tienen deficiencias todavía aún más en la lectura, pues procuramos seleccionarles algunos artículos del internet o de algunas revistas. Yo les preguntaba a los chicos, bueno, ¿qué es lo que a ti te gusta leer? Que eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué iniciar? ¿Qué es lo que te gusta? Y a ellos les gustan mucho los deportes. Entonces tratamos de buscar este artículo referente a fútbol, básquetbol, competencias, para que ellos se vayan adentrando a la lectura, ¿no? Muy bien, gracias, maestro Juan. Chicas, ustedes, ¿cómo se sintieron al entrar a la secundaria? El profesor ha mencionado algunos retos, más que problemas, algunos retos que tuvieron que enfrentar y que, bueno, que por fortuna han logrado salir adelante. Ustedes, ¿cómo se consideran? ¿Son lectoras? ¿Son escritoras? ¿Cómo se consideran? A ver, Patti. Bueno, en esta ocasión yo me considero una gran lectora porque me la paso la vida leyendo los libros, pegada a los libros, porque me gusta mucho leer, me interesa, gracias a esto he aprendido muchísimas cosas, he desarrollado nuevas habilidades. También sí me considero una escritora, de hecho en estos momentos yo estoy escribiendo una novela llamada Tres hermanas, una madre y ese monstruo, está muy interesante. Tres hermanas, una madre y qué? Y ese monstruo. Y ese monstruo, ¿de qué trata? Sobre el tabaco, la madre fuma, entonces el monstruo en esta ocasión es el humo del tabaco. Oye, qué hermoso, y aparte estás motivando a los demás, estás enseñándoles algo y algo, bueno, ya que es de total interés para todos. Sí, bueno, entonces a mí sí me encanta mucho la lectura, me gusta leer, escribir, dibujar, todo lo que tenga relación a la literatura. Juana, ¿tú cómo te consideras? Bueno, pues yo me considero ahorita también una buena lectora, pues antes yo no me interesaba por la lectura, pues me augeaba un libro y pues me da flojera leerlo, porque pues no tenía imágenes y yo me fijaba por las imágenes. Ahora comprendo que un libro pues sin imágenes es más valioso que un libro que tiene imágenes, pues porque me puedo imaginar, me puedo transmitir en esa lectura, puedo sentir que yo soy la protagonista de esa lectura, imaginar mi imaginación, o sea, sentirme pues orgullosa de estar en ese libro y pues con eso también me puedo reflejar en mi propia vida, en mis sentimientos. Pues también yo no soy tan fácil de expresar mis sentimientos, para expresarlos pues busco una hoja y un papel para poder escribirlos y también me gusta redactar cuentos. Bueno, yo me considero también escritora más de un libro, porque me gusta mucho escribir libros, o sea, cuentos más bien. También me gusta mucho leerme, ya ahorita en la primaria no le tomaba importancia a la lectura. Ahora que llegué a la secundaria ya me da más por leer, leer, escribir y buscar palabras en el diccionario, que es muy curioso para mí, una palabra curiosa que encuentro, la busco en el diccionario y así en todas las materias igual y me da, pues me da mucho gusto leer, siento que yo soy la que escribió ese libro y pues sí, me da mucho gusto leer. Chicas, han mencionado cosas bastante importantes, acá tenemos una escritora, acá que descubriste prácticamente el sabor de la lectura cuando llegaste acá y eso no es una tarea, bueno, muy sencilla, ¿no? Porque muchos ni siquiera se toman la molestia de abrir un libro y tú lo tienes, tú dices, yo hasta ya uso el diccionario para ampliar mi vocabulario, para ampliar mi léxico. Y maestra, pues maestro también muchas felicidades, porque son acciones que de verdad han repercutido para bien en los chicos. Maestra, usted, bueno, también se ha enfrentado a estos problemas que ha mencionado el maestro, ¿cómo se siente con estos cambios que ha visto en los alumnos? Bueno, pues uno se siente muy feliz porque pues ves en ellos parte de tu trabajo. Ya lo mencionaba el maestro Juan, pues nos hemos enfrentado a muchas situaciones difíciles, pero pues primero fomentamos la lectura y después vamos en este ciclo escolar, estamos viendo lo que es la comprensión. De hecho, yo inicié con frases pequeñas, por ejemplo, los refranes. Para mí fue una estrategia poner los refranes que son textos muy breves donde el niño me puede elaborar una paráfrasis. Y refranes como que, pues el que es perico donde quiere es verde y el niño pues ya empieza a decir qué es lo que piensa sobre ese refrán y pues nos damos cuenta que se les facilita. Después, pues una adivinanza. De hecho, fue una de las actividades que hicimos en la ruta de mejora y donde nos damos cuenta que nuestros niños son muy creativos y vimos muchas redacciones muy buenas y pues eso a uno lo hace sentirse satisfecho y que el trabajo que estamos haciendo como maestros de español y aparte en colectivo, pues es muy bueno y nos vamos a seguir enfrentando a muchas situaciones difíciles, pero pues estamos para eso, para apoyar a los alumnos. Maestro, ¿usted qué actividades tuvo que implementar para los alumnos de primer grado, los que venían con estas situaciones, digo, que tuvo que asumir ese reto y que tuvo que decir, bueno, les voy a enseñar a leer y no aburrir a los que ya saben leer, porque también fue un doble trabajo. ¿Qué actividades implementó, maestro? Pues precisamente es lo que le iba a comentar, la cuestión de la relación tutora. A veces nos apoyamos con los chicos que tienen la habilidad de la lectura y tomarles en cuestiones probablemente el tiempo para checar la velocidad, la comprensión. Algunas preguntas para checar lo que es la comprensión lectora. Otra de las actividades que también les llamó mucho la atención es la lectura en atril. Tenemos ahí unos pequeños atriles, los colocamos en el salón, los niños pasan, ellos leen y es una de las cuestiones que también les ha gustado. Otra cuestión también, las cartas. Las cartas, no hombre, ese fue un verdadero y rotundo éxito porque los chicos compartían, ellos en una hoja plasmaban sus experiencias, su sentir e implementamos un pequeño buzón aquí en la escuela donde intercambiábamos las cartas. Fue también otra de las actividades que nosotros hicimos aquí con los compañeros. También no dejamos que únicamente sea el trabajo únicamente de los maestros de español, involucramos a toda la plantilla docente para esto, ¿no? De tal forma que también en los honores hacemos unas lecturas que sean agradables para los chicos, ¿no? Que tengan un mensaje. Claro, claro, es muy importante. A ver, chicas, cuando les dijeron las cartas, la actividad de las cartas, se les iluminaron los ojitos. Hablen, miren ya la sonrisa. ¿Quién sabe quiénes le habrán escrito? Pero háblenme de esta actividad, de las cartas. A ver, Juana. Pues en este caso, las cartas, pues nosotros expresamos nuestras emociones, sentimientos. También podemos felicitar a alguien, mandarle un recado, o no sé, con lo de las cartas, pues también expresamos nuestros sentimientos hacia otra persona. Pues si queremos compartir con alguien que sea nuestro amigo, pues también nos expresamos porque no es fácil decirle que quieres ser mi amigo o te pones nerviosa, o no sé, algo así. A ver, por allá, Patti, ¿tú a quién le escribiste? Bueno, yo le escribí cartas a muchas personas y en las cartas yo les deseaba felicidades, les deseaba éxito, les deseaba muchísimas cosas a las distintas personas, se las envié. Más que nada a mis amigas. No se las envié a los hombres, porque como que no comprenden ellos. Como que son insensibles, son insensibles. Sí, no te preocupes, Patti, lo sabemos perfectamente. Ok. No, ya ves, ya ves, está comprobado, Patti. Sí, los hombres no comprenden. Bueno, por eso yo les envié las cartas a mis amigas, para que, pues ellas sí comprendieran, porque las mujeres sí comprendemos para que recibieran los consejos que yo les mandaba. Entonces, pues a mí sí me gustó mucho realizar esta actividad, porque expresaba mis sentimientos a través de tinta y papel y los demás lo leían. Y pues espero que les haya gustado lo que yo les escribí. ¿Maira? Bueno, esta actividad me pareció muy bonita, porque aparte de expresar nuestros sentimientos, nos podemos, este… o sea, podemos conocer a más personas y que ellas nos conozcan a nosotros. Es muy bonito porque también recibes de otra persona y piensas que… pues eso te hace pensar que eres ya importante para ella. Muy bien. Y chicas, maestros, ¿qué creen? ¿Qué? Que ustedes son quienes cerraron con broche de oro las transmisiones del día de hoy. Ahora sí, para cerrar con broches de oro, ustedes. La maestra Rosa María, Mayra, Juana, Patti y el maestro Juan. Muchas gracias por haber compartido estas experiencias, por habernos hablado de todas estas actividades que realizan en español, inglés y geografía. Y chicas, sigan adelante, de verdad, fomenten ese gusto también entre sus compañeros y también, pues bueno, ayuden, ayuden como dijo el maestro Juan, a las tutorías, porque es muy importante que sea una actividad en conjunto, no nada más actividad, es actividad de profesores, es una actividad en conjunto con la cual se beneficia toda la escuela. Muchas gracias y quiero que manden saludos a quienes ustedes quieran, a su mamá, a su papá, a su hermano, a la tortuga, al perro, a quienes ustedes quieran. Empezamos primero por las chicas, maestro, por favor. A ver, Patti, ¿a quién quieres saludar? Bueno, yo le mando saludos a todos los niños y niñas que empiezan apenas a leer, bueno, les mando una motivación, que, bueno, una frase, la lectura, un libro es como un tesoro que siempre está abierto para que todas las personas lleguen y lo abran en cualquier momento y comiencen a leer y se enriquezcan de todas estas frases y sabidurías. Bueno, pues yo le mando saludos a todos los maestros que hacen posible que nosotros fomentemos la lectura, bueno, también un saludo a todos los alumnos que se motiven, que no se den por vencidos, al igual que mis familiares que me quieren. Bueno, yo le mando saludos a los maestros y gracias que sigan ayudando a los niños que pues tienen problemas con la lectura y a esos niños que tienen problemas con la lectura que busquen en los libros, los libros tienen muy bonitas cosas, aparte de que tienen un mensaje especial para que los motive a seguir adelante, tienen muy bonitas cosas, este, también le quiero mandar un saludo a mis amigos, a toda la escuela y a los maestros. Bueno, pues yo, un saludo para todos los alumnos de la técnica 118, saben que cuentan con la maestra de español, en cualquier ámbito que yo los pueda ayudar, siempre pueden acudir a mí, un saludo especial también para todos los maestros de la zona 26 de español y que siempre vamos a trabajar en academia para sacar adelante a todos nuestros alumnos. Pues yo quiero concluir esta participación con una cuestión que me llamó muchísimo la atención y me comentó el maestro Domingo en noviembre, en noviembre cuando el maestro participó en la Ciudad de México, llegó y me comentó, ¿sabes qué Juan? invité a los chicos de la DGS a que asisteran a la escuela, yo la verdad le dije, híjole Domingo, esa es una verdadera utopía, tal parece que aquí se cumple la premisa que el que persevera alcanza, el maestro Domingo perseveró, quiero enviarle una felicitación al maestro Domingo porque él perseveró, perseveró y luchó hasta que ustedes llegaran a visitarnos aquí a esta escuela y la verdad nos sentimos verdaderamente complacidos y agradecidos. Me comentaba la maestra Miriam, la trabajadora social, nos está viendo el prefecto, ex prefecto Arturo Salgado en Telolvapan Guerrero, un saludo Arturo, así como también el maestro Agustín Piña de Paz en la Ciudad de Toluca, también nos está viendo un saludo Agustín, acá estamos nosotros, el personal y los muchachos de la técnica 118, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros estamos mucho más que complacidos y para nosotros es un gran honor el estar aquí, que nos hayan abierto las puertas y sí, el maestro Domingo fue quien nos motivó y quien nos impulsó a estar aquí principalmente. Claro, también el director que nos abrió las puertas, muchas gracias maestro y bueno, todos, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general que pues nos apoya siempre en todos los programas de dejes media, a mis compañeros, César, el sensei Medrano allá en controles, todo despeinado, César, el guapo, Germán Olivares, que estuvo en las cámaras, y sí, también estás guapo, también estás guapo, Germán, y por supuesto, Adrián, Gabriela, que nos ha estado apoyando con la cuestión de las fotos cámaras, desde sube, baja de un lado a otro, la diva, claro, muchas gracias, y a todos mis compañeros que hacen posible estas transmisiones, pues cerramos con broche de oro, les digo, con estas chicas guapas, chicas, jóvenes, inquietas, estudiosas y diligentes, muchas felicidades, por hoy nos despedimos, cerramos transmisiones, no se pierdan nuestras grabaciones tanto en YouTube como en iVoox, ¿mandé? Próximamente vamos a transmitir, sí, en otras escuelas, ya tenemos, ya tenemos planes, ustedes estén al pendiente, estén al pendiente de todo esto, el día 17 de abril, sigue la técnica 11, vamos a estar transmitiendo desde la técnica 11, en vivo, pero de todas maneras consulten el Facebook, consulten nuestras agendas en la página de nuestra portada de nuestra revista y o mándenos un correo para tener mayores informes. Yo me despido, soy Joé Armenta, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, les mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y esta semana le corresponde a La Secundaria Técnica 118, Albert Einstein, ubicada en Guardia de la Lagunita, en San José del Pincón, Estado de México. Checa nuestra revista electrónica, ingresa a revisa nuestra página oficial de Facebook para más detalles. Prepárate para vivir una experiencia única. Técnica de GEST Radio. Es tu radio. Es tu radio. La Secundaria Técnica 118, la Secundaria Técnica, por la superación de México, México, México. La Secundaria Técnica, la Juárez. La Secundaria Técnica, la Secundaria Técnica, Gracias.